Hola, hoy continuamos con la segunda parte del abecedario cursivo en español. Hoy trabajaremos las minúsculas y les debo decir que esta aplicación no es gratuita y entiendo que el costo es 9 dólares con 99 centavos. Comencemos. Esta es la letra A, de A, A a Beto. A Beto A Beto Esta es la letra B, de Bo, 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 Ta. A Beto Esta es la letra C, de K, K, Kama. A Beto A Beto Esta es la letra C, de Chi, Chi, Chicle. A Beto Esta es la letra C, de Chi, Chicle. A Beto Esta es la letra C, de Chi, Chicle. A Beto A Beto A Beto A Beto A Beto Esta es la letra D, de, 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 dedo. A Beto 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Flo, Flo, Flo Voz con el Misericordio La técnica de la estrella Eta es la letra G De ga, ga, gato Bra ct Bra ct Bra ct H de hoja 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 Esta es la letra P, de pa, pa, pan. Esta es la letra P, de pa, 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 pa. Esta es la letra Q, de que, que, queso. Esta es la letra P, de pa, 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 pa Esta es la letra R de Ra-Ra-Rana. Esta es la letra S de SO-SO-SO. Esta es la letra S de SO-SO. Esta es la letra T de TA-TA-TAZA. Esta es la letra S de SO-SO. Esta es la letra S de SO-SO. Esta es la letra U. De U-U-U-VA. Esta es la letra S de SO-SO. La letra S de SO-SO. Violín. La letra S de SO-SO. La letra S de SO-SO. La letra S de SO-SO. Walkie Talkie. Walkie Talkie. Walkie Talkie Talkie. ¡Suscríbete! 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 Esta es la letra Y de yo, 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 yo ¡Suscríbete! 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 Z de zapato ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!